Hospital de Nanter, en las fiestas, en su aniversario, en todo lo que hace, el hospital de Nanter, totalmente humanitario, aquí lo tiene, en Danger, en Danger, y tenemos unas imágenes, hospital de Nanter, todos los sindicatos protegen el hospital de Nanter, lo tiene, y ahora es una fe de anchoza para recuperar la larga, de anchoza de morir, y todo eso, y la chica, recuperar la larga. Este es el hospital de Nanter, tu yu en Danger, a partir de Olan. El hospital de Nanter, bueno, con todo esto que tiene, con toda esta tradición, a partir de Olan, tradición humanitaria, tradición profesional, yo puedo decirlo porque yo fui operado en un hospital de Nanter, y es extraordinario, y bueno, con Olan, todo está en peligro, ahí lo tiene, los sindicatos, todo lo protege, ahí lo tiene. El hospital de Nanter, realmente es un hospital muy importante aquí, en Francia, porque cubre las necesidades de todos los pueblos estos, cercanos a París. Y ayer, bueno, he hecho algo, con entrada libre, para celebrar lo del hospital de Nanter. Esta es la realidad, a ver Olan, todos los problemas se montan, se montan, él comenzó por quitar todas las sustancias, él comenzó por...